Oh, Dios, carácter y adiós Liturgia de las horas, oficio de lectura Viernes de la décimo séptima semana del tiempo ordinario Primera semana del salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Den gracias al Señor Porque es eterna su misericordia Igno Delante de tus ojos ya no enrojecemos A causa del antiguo pecado de tu pueblo Arrancarás de cuajo el corazón soberbio Y harás un pueblo humilde de corazón sincero En medio de los pueblos nos guardas como un resto Para cantar tus obras y adelantar tu reino Seremos raza nueva para los cielos nuevos Sacerdotal estirpe según tu primogénito Caerán los opresores y exultarán los siervos Los hijos de lo propio serán tus herederos Señalarás entonces el día del regreso Para los que comían su pan en el destierro Exulten mis entrañas, alegrese mi pueblo Porque el Señor que es justo Revoca sus decretos La salvación se anuncia donde acechó el infierno Porque el Señor habita en medio de su pueblo Amén Salmo 34 Primera parte Antífona Levántate Señor y ven en mi auxilio Pelea Señor contra los que me atacan Guerrea contra los que me hacen guerra Empuña el escudo y la adarga Levántate y ven en mi auxilio Di a mi alma, yo soy tu victoria Y yo me alegraré con el Señor Gozando de su victoria Todo mi ser proclamará Señor, ¿quién como tú? Que defiendes al débil del poderoso Al pobre y humilde del explotador Se presentaban testigos violentos Me acusaban de cosas que ni sabía Me pagaban mal por bien Dejándome desamparado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Levántate Señor y ven en mi auxilio Salmo 34 Segunda parte Antífona Juzga Señor y defiende mi causa Tú que eres poderoso Yo en cambio cuando estaban enfermos Me vestía de saco Me mortificaba con ayunos Y desde dentro repetía mi oración Como por un amigo o por un hermano Andaba triste Cabizbajo y sombrío Como quien llora a su madre Pero cuando yo tropecé Se alegraron Se juntaron contra mí Y me golpearon por sorpresa Me laceraban sin cesar Cruelmente se burlaban de mí Rechinando los dientes de odio Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Juzga Señor y defiende mi causa Tú que eres poderoso Salmo 34 Tercera parte Antífona Mi lengua anunciará tu justicia Todos los días te alabaré Señor Señor, cuando vas a mirarlo Defiende mi vida de los que rugen Mi único bien de los leones Y te daré gracias en la gran asamblea Te alabaré entre la multitud del pueblo Que no canten victoria mis enemigos traidores Que no se hagan quiños a mi costa Los que me odian sin razón Señor, tú lo has visto No te calles Señor, no te quedes a distancia Despierta, levántate Dios mío Señor mío, defiende mi causa Júzgame tú según tu justicia Que canten y se alegren Los que desean mi victoria Que repitan siempre Grande es el Señor Los que desean la paz a tu siervo Mi lengua anunciará tu justicia Todos los días te alabaré Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi lengua anunciará tu justicia Todos los días te alabaré, Señor Versículo Hijo mío, conserva mis palabras Conserva mis mandatos y vivirás Primera lectura Del libro de Job, capítulo 39 Job se somete a la majestad divina El Señor se dirigió a Job Y le dijo ¿Quiere el censor discutir con el Todopoderoso? El que critica a Dios que responda Job respondió al Señor He hablado a la ligera ¿Qué replicaré? Me llevaré la mano a la boca He hablado una vez y no insistiré Dos veces, ya nada añadiré El Señor replicó a Job desde la tormenta Si eres hombre cabal Siñe tu cintura Voy a interrogarte Y tú responderás ¿Te atreves a violar mi derecho Y condenarme Para quedar tú así justificado? Si un brazo tienes tú Como el de Dios Y si atruena tu voz Como la suya Revístete de gloria y majestad Y cúbrete de fasto y esplendor Derrama la avenida de tu cólera Y abate con tus ojos al soberbio Con tu sola mirada al arrogante Aplasta a los malvados Entiérralos juntos en el polvo Y encadénalos a todos en la tumba Entonces yo mismo exclamaré Tu diéstara te ha dado la victoria Job respondió al Señor Reconozco que lo puedes todo Que ningún plan es imposible para ti Era yo el que empañaba tus designios Con palabras insensatas Hablé de maravillas que me exceden De grandezas que no puedo comprender Yo te conocía solo de oídas Mas ahora te han visto ya mis ojos Por eso retracto mis palabras Me arrepiento en el polvo y la ceniza Responsorio Yo te conocía solo de oídas Señor Mas ahora te han visto ya mis ojos Por eso retracto mis palabras Me arrepiento en el polvo y la ceniza He hablado una vez y no insistiré Dos veces ya nada añadiré Sino que me llevaré la mano a la boca Me arrepiento en el polvo y la ceniza Segunda lectura Comienza la carta de San Ignacio de Antioquía Obispo y mártir A San Policarpo de Esmirna Hemos de soportarlo todo por Dios A fin de que también Él nos soporte a nosotros Ignacio Por sobrenombre Teóforo Es decir, portador de Dios A Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna O más bien, puesto él mismo bajo la vigilancia O episcopado de Dios Padre Y del Señor Jesucristo Mi más cordial saludo Al comprobar que tu sentir está de acuerdo con Dios Y asentado como sobre roca incomovible Yo glorifico en gran manera al Señor Por haberme hecho la gracia de ver tu rostro intachable Del que ojalá me fuese dado gozar siempre en Dios Yo te exhorto por la gracia de que estás revestido A que aceleres el paso en tu carrera Y a que exhortes a todos para que se salven Desempeña el cargo que ocupas con toda diligencia corporal y espiritual Preocúpate de que se conserve la concordia Que es lo mejor que puede existir Llévalos a todos sobre ti Como a ti te lleva el Señor Sopórtalos a todos con espíritu de caridad Como siempre lo haces Dedícate continuamente a la oración Pide mayor sabiduría de la que tienes Mantén alerta tu espíritu Pues el espíritu desconoce el sueño Háblales a todos al estilo de Dios Carga sobre ti Como perfecto atleta Las enfermedades de todos Donde mayor es el trabajo Allí hay rica ganancia Si solo amas a los buenos discípulos Ningún mérito tienes en ello El mérito está en que sometas Con mansedumbre A los más perniciosos No toda herida se cura con el mismo emplasto Los accesos de fiebre Cálmalos con aplicaciones húmedas Sé en todas las cosas prudente como la serpiente Pero sencillo en toda ocasión como la paloma Por eso justamente eres a la vez corporal y espiritual Para que aquellas cosas que saltan a tu vista Las desempeñes buenamente Y las que no alcanzas a ver Ruegues que te sean manifestadas De este modo nada te faltará Sino que abundarás en todo don de la gracia Los tiempos requieren de ti Que aspires a alcanzar a Dios Juntamente con los que tienes encomendados Como el piloto anhela prósperos vientos Y el navegante sorprendido por la tormenta Suspira por el puerto Sé sobrio Como un atleta de Dios El premio es la incorrupción y la vida eterna De cuya existencia también tú estás convencido En todo y por todo soy una víctima de expiación por ti Así como mis cadenas que tú mismo has besado Que no te amedrenten los que se dan aires De hombres dignos de todo crédito Y enseñan doctrinas extrañas a la fe Por tu parte mantente firme como un yunque Golpeado por el martillo Es propio de un grande atleta El ser desollado Y sin embargo vencer Pues cuanto más hemos de soportarlo todo Nosotros por Dios A fin de que también Él nos soporte a nosotros Sé todavía más diligente de lo que eres Date cabal cuenta de los tiempos Aguarda al que está por encima del tiempo Al intemporal Al invisible Que por nosotros se hizo visible Al impalpable Al impasible Que por nosotros se hizo pasible Al que en todas las formas posibles sufrió por nosotros Las viudas no han de ser desatendidas Después del Señor tú has de ser quien cuide de ellas Nada se haga sin tu conocimiento Y tú por tu parte Hazlo todo contando con Dios Como efectivamente lo haces Mantente firme Celebrense reuniones con más frecuencia Búscalos a todos por su nombre No trates altivamente a esclavos y esclavas Mas tampoco dejes que se engrían Sino que traten Para gloria de Dios De mostrarse mejores servidores A fin de que alcancen de Él Una libertad más excelente Responsorio Corre al alcance de la justicia De la piedad De la fe De la caridad De la paciencia en el sufrimiento De la dulzura Combate el buen combate de la fe Conquista la vida eterna Todo lo soporto por los elegidos Para que también ellos Alcancen la salvación Combate el buen combate de la fe Conquista la vida eterna Oración Oh Dios Protector de los que en Ti esperan Sin Ti nada es fuerte ni santo Aumenta los signos de Tu misericordia Sobre nosotros Para que bajo Tu dirección De tal modo nos sirvamos De las cosas pasajeras Que por ellas alcancemos Con mayor plenitud Las eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con Tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Amén